Voy a comenzar a mi mesa, un nuevo video, hoy en el segundo video, muy pedido Ah, mentira, no me lo pidieron porque nadie me ve, pero bueno 7 curiosidades de Mauro Matías Zárate Si vos creías que Lugo, Nobertolo, son unos jugadores cambia clubes y que no se adaptaban a ninguno Bueno, salvo Tigre y Banfield respectivamente, es que no conoces al gran Mauro Zárate Porque con solo 31 años, es decir, le quedan por lo menos como mínimo 4 años de carrera Ya pasó por 16 clubes mientras que Luna y Nobertolo pasaron por 12 y 10 respectivamente Y si no me crees, mira esto Mauro es un gran goleador y ha marcado goles en todos los clubes que ha estado, menos en dos Y esos son el Watford y el Queens Park Rangers, ambos son de Inglaterra También podríamos contar a Boca Juniors, aunque aún no ha debutado Pero bueno, por lógica, como todavía no debutó, llegó a hacer goles Sí que marcó dos goles en un amistoso contra el Miami United Mauro es declarado hincha de Vélez y varias veces ha demostrado su respeto y admiración hacia el club Aunque está la salida por la puerta de atrás, no creo que sea tan hincha de Vélez como dice Mauro, como gran goleador, tiene que dormir bien para romperla en la cancha Y lo hace con Beautyrest, con su nuevo modelo... No, mentira, no es publicidad Mauro tiene una almohada que era de cuando él era chiquito Y que dice que la usa todas las noches en todos los lugares que va Ya sean Italia, Inglaterra, Catar o Argentina Él siempre usa esa almohada para dormir A Mauro, de chicos le decían búfalo por su gran corpulencia Aunque actualmente no sea tan grande el tamaño que digamos, ¿no? Cuando Mauro jugaba en el Inter, recibió un llamado de la selección italiana Por si quería defender a esa nación en unos amistosos Pero él lo rechazó totalmente Más tarde, para el Mundial 2014, Jorge Sampaoli, técnico de Chile Lo llamó para ver si estaba disponible para jugar ese Mundial con la selección trasandina Pero él se negó rotundamente Un año después, para la Copa América Jorge Sampaoli le volvió a pedir a Mauro Sarte Que juegue con la selección chilena Él lo vio un poco más Según él, sus hermanos le decían que vaya y su padre no Finalmente terminó no yendo Finalizamos con el gol más lindo de Mauro Sarte Elegido por él Para muchos, yo me incluyo El más lindo es el que le hizo a central del chilena Pero él eligió el gol que hizo con la Lazio a la Roma en la Liga Italiana Espero que te haya gustado el video Si es así, suscríbete y dale al like Recuerda que no fue penal de MAP Nos vemos en la próxima Chau